Hola, ¿qué tal? Soy el maldito, yo soy la bienvenida, estimados humanos, a otro gameplay su alto de Espelunky 2. En el gameplay anterior pudimos ver más o menos en qué consiste el juego y aprendimos también algunas de sus mecánicas nuevas o cómo cambian respecto a la versión anterior, así como también descubrimos algunas sorpresas especialmente letales que espero que con esos conocimientos podamos mejorar y avanzar más en esta o estas siguientes partidas. Con ahí vamos a seleccionar al personaje y desbloqueamos previamente, que como ya mencioné no afecta estéticamente a quien elijas, es algo, o sea, perdón, no afecta mecánicamente, no tienen diferentes habilidades, es solo estético. Quería decir que parece que estoy comenzando esta partida tropezándome especialmente con las palabras, espero que sea meramente verbal y no en el mundo de las aventuras, que no nos tropecemos sin el camino, obviamente vamos a morir, venimos a morir literalmente, pero desde luego espero que con cierta precaución y aprendiendo mucho en el proceso que de eso se trata. Por ahora, eso sí, me voy a tomar las cosas con cierta calma y voy a evitar ser codicioso. La verdad es que en este juego no suelo serlo mucho en general, en general ningún juego, pero sí que en algunos quizá te invitan más a ello y a pesar de que en este juego es la mecánica principal, el hecho de recoger oro y hacer una puntuación elevada o gastarlo en comprar cosas, pues simplemente no es tan imprescindible como uno pensaría. Y de hecho argumentaría cuando estás comenzando a jugar, aprendiendo por primera vez, tanto en la entrega anterior como en esta, deberías en cierto modo evitar precisamente centrarte demasiado en las riquezas. Ah, estabas ya domesticado porque ya estaba montado el otro, no sabía si yo tenía que domesticarte aparte para que me obedezcas a mí, pero no, ya funciona así. Pero eso no es algo tan imprescindible y sí que probablemente cuando alguien está aprendiendo a jugar va a caer mucho en esa dinámica. No, que yo quería agarrarte, no se puede, no ha funcionado, sinceramente. Pero si va a intentar agarrarlo todo, tengo que revisar cada vasija y demás y no, no es para nada buena idea. Entonces déjame que pase primero yo contigo, a ti te agarre, te lance lejos y ahora sí que me pire. Supongo que debo montarme, no estoy seguro si me lo puedo llevar en la mano, pero bueno, haremos así. Vale, con esto vamos a pasar al siguiente nivel, donde directamente, no sé si vamos a encontrar la posibilidad de entregar los pavetes, pero lo que sí que sé es que me vas a alcanzar ahí, no. En esa distancia no se activa, pero no estaba seguro. Uy, tenemos mochila propulsora, 20.000 eso sí, mochila teletransportadora energética. Brújula puede ser mucho mejor de lo que podríamos pensar. La verdad es que la mochila propulsora es que es increíble, pero ¿sabes dónde está la salida? Cuando vas con prisa también es súper importante, así que voy a comprarme la brújula, tan simple como eso. Y con ello espero y deseo que gracias a esto podamos llegar más lejos a veces o más rápido y luego ya veremos. Por ahora te voy a entregar a ti el pavete y hay otro que está ahí bien cerquita, pero voy a tener que esperar una rotación de este lagartijo para que no me la líe demasiado. Y luego va a ser complicado porque probablemente de forma accidental podría matar a ese pavo. Se mueve demasiado, yo creo que va a pasar, así que en su lugar voy a tomar otro enfoque un poquito diferente, que es así. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahí? Porque supongo que te has aplicado un poco el fuego, pero lo primero no he entendido. Así que la bomba hace año por contacto, aunque no la lances casi con fuerza, porque si no, no lo comprendo, sinceramente. Vale, genial. ¿Te puedes quedar con mi tesoro? Ahora pues, espero que sea algo bueno, eh, tío. Más vale que merezca la pena. Depende. Sí, no está nada mal. Lo único no me va a llegar para lo que busco. Hay una tienda oculta aquí. Hola. Saludos, entidad renacida. ¿Tengo productos a la venta? Pues bombas sí que quiero. La escopeta... Tú me quieres tentar a que yo delinca y no debería yo delinquir en este mundo. Debería ser buena gente, que luego eso te vuelve. El karma en este mundo existe y mucho. Vale, esto no me lleva a ningún sitio concreto. Podría haber cosas ocultas, supongo, en el entorno, pero de momento me está haciendo perder el tiempo. Y con ello pues me tengo que marchar de aquí, pero rápido, porque me queda un minutito antes de que venga el fantasma. Y no puedo andar precisamente derrochando tiempo. Dicho esto, no sé si puedo tomar un pavo después de ya haber entregado a los mismos. O sea, igual me lo prestan, no lo sé. Igual lo considera robar, por eso no lo voy a probar ahora, pero... Pero quién sabe. Lo que sí que sé es que, como decía, estaría genial que podamos llegar a la salida antes de que venga el fantasmita. Pero más importante también... Ah, tenía que haber hecho eso antes, pero bueno, no lo he tenido en cuenta, sinceramente. Ahora ya ahí te vas a quedar. Pero eso, poder haber reunido 20.000 hubiera estado genial. Por poderse, podría si rasco durante el piso, si busco bastante. Pero no sé hasta qué punto es algo que ahora quiero hacer. Técnicamente... Te puedo agarrar de forma directa, no tengo que primero domesticarte. En ese caso, déjame... Estaba calculando, no es porque estuviera saltando, errando, ¿no? En el salto no estaba fallando por saltar, sino porque estaba intentando calcular cómo se iba a mover, pero estaba haciendo pausa ese capullín. Y por eso no venía hacia mí como yo tenía en cuenta en ese momento que iba a ocurrir, ¿no? Una caja de bombas estaría genial, sinceramente. La verdad es que a mí me gusta mucho delinquir en este mundo, pero no creo que debiera así de primeras. Déjame que haga una cosa, pavete, que es una pedrada así. Y no, rápido, que se va a despertar. Y otra pedra... No te pides, bueno, ya te voy a dejar, pero me mola mucho que hagas eso. Entonces, ahora otro experimento. Así que puedo, sí, como voy a prever. Eso sí, se va a despertar enseguida. Lo siento mucho, pavo. Yo sé que hay gente que se va a sentir mal cuando en un juego como este ves que pasa cosas como esa. Pero el videojuego es así. No disfruto para nada de zarandear y lanzar por ahí al pavo. No disfruto nada zarandeando al pavo. Pero, básicamente, es necesario para sobrevivir. Te escribo la caja de bombas. Y, como digo, podrías agarrar y utilizarlo en su contra, pero sería un poco extraño ahora mismo. Así que déjalo estar. Vale, pues, precisamente, aquí debería intentar hacer una cosa. Que este piso a ti, te agarro, me doy prisa y te hago así. Tiki, taka. Vale, genial. Y ahora tenemos llave. Y ahí está la salida hasta el gatete. Voy a suponer que esto aquí abajo será donde voy a utilizar la llave, creo que es así. Y me queda, nada, me queda tiempo. Me queda tiempo de sobra. Así que lo siento mucho, pavete, pero tienes que volar de una forma que igual no tenías en mente. Porque tengo recursos limitados. Y necesito hacer esto relativamente rápido. Vale, ahora puedo bajar contigo. Llavecita por aquí. Y esto va a ser complicado. En lo positivo, no sufre daños siempre y cuando lo lances contra un enemigo. Si lo golpeas contra alguna trampa o algún elemento tipo fleche de más, sí. Pero contra los enemigos, no. No sufre daño por contacto contra ellos. Ok, una puerta ahí. Supongo que será de otra habitación, correcto. Y con ello ahora, el gatete es la cuestión. Y no creo que vaya a medir perfectamente. Así que voy a poner bastante margen de error y espero que funcione. Así, por ejemplo, igual un poco demasiado cerca. No, está perfecto, genial. En ese caso, así mismito. Y el pavito está siendo ahí feliz. Está vivo, eh. No lo digo por decir, no lo digo bromeando. Está vivo. Son de tambores, así que que sea feliz en esa posición. Vale. Habitualmente no querías andar esperando tanto a que venga el murciélago. Pero aún estoy en prácticas, podríamos decir. Aprendiendo cómo va el tema. Así que por eso estoy siendo especialmente precavido en cómo me muevo. Porque todavía no domino tanto las distancias. Una vez ya sabes jugar bien, vas rapidísimo. Vas golpeándolo todo según vas avanzando. Pero por ahora no estamos para nada en ese nivel. Vale. Aquí abajo está el capullo este. Viera de prever. Y hacia la izquierda me ha parecido ver la silueta de... ¿Algo? No. No sé por qué me haya parecido cual en el establecimiento o algo, pero... No parece ser el caso. Entonces, si yo bajo hasta aquí... Y tiro una bomba... Cuando te golpea te activas, como haría prever. Me lo suponía. Y la... Ah, en este caso tenemos dos salidas. Vale. Eso es por el tema de que... Este juego sí que ofrece múltiples caminos. De forma supongo que habitual. En el cambio de zona. Pues puede ser. Entonces, si no me ves, no deberías venir hacia mí. En la tete está de abajo. ¿Por qué hay tanta distancia? Supongo porque quieren que pases por aquí. No necesariamente que te enfrentes a él, pero supongo que pases. Sí que es intencionado. No, 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 no. Eso está feísimo, ¿eh? Eso solo lo hacen los villanos. Tú no me has podido detectar como para querer hacer eso, ¿eh? No me vendas aquí la moto. Que no cuela, chaval. Que no cuela, ¿eh? Eso es terrible. A ver, déjame que me acerque un poquito. Perfecto. Vale, has abierto por ahí huecazo. Y ahora sí que me has detectado, así que estoy atento. Correcto, ya voy a aprovechar a pasar a mirar porque el tiempo avanza. Aquí tenemos un caminito aunque sea. La verdad es que no sé qué incentivo tengo para matarle, sinceramente. Poco por ganas sí que lo haría, pero hay que elegir tus batallas y me queda un minutito. Así que voy a pasar un poco de él, yo creo. Y salgo cerca del gatete, sí. De hecho, sí. Cuidado, cuidado, cuidadito. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ahora sí, vale. Y ahora gano tiempo y... Curioso que ya... Así, bastantes caracoles. Ok. Y se puede identificar qué salida es cada una. Igual precisamente es por los caracoles. No lo sé. Lo que sí que sé es que necesito un poquito más de tiempo para acabar contigo. O simplemente, lo siento mucho, pero así... Digo lo siento mucho, pero no le duele al gato, ¿no? Le hace daño real a su vida. Simplemente le aturde. Si está sin aturdir, sí. El latigazo sí le duele, pero está aturdido o no. Le he visto que no ha salido sangre. Buenas, ¿cómo va esa aventura? Este atajo va muy bien, pero me he encontrado con una cámara llena de trampas. Probablemente a lo mejor se irá a reventar, ¿no? Tengo una bomba, sí. Una sí que tengo, sí. Tuviera hasta tres, por ejemplo. Igual cinco apurando, pero... Vale, pues entrada nueva. Volcana. En este mundo lleno de lava hace un calor infernal. ¿Quién se iba a imaginar que habría un lugar así en la luna? Pues la verdad es que parece casi el infierno de la anterior entrega. Vale, y me marcan aquí y me he encontrado en cada sitio, ¿correcto? Y con ello, pues, de hecho está por ahí el diablillo y todo. Con lo cual, que esto sea una segunda zona es cuanto menos curioso. Por supuesto, la vez previo hemos estado en el lado opuesto, así que... No tenemos ni idea respecto a cómo funciona todo esto. Me suponía que se iba a bajar, por ejemplo. No sé ya con qué velocidad ni nada. Veo que es relativamente lento, lo cual es bueno. Así que voy a ir con pies de plomo. Tú tienes explosivos por ahí. Aquí haría falta ya ver por qué me meto aquí, si yo también soy de lo que no hay. Prefiero gastar, que tengo más ahora, alguna bomba. Y ahora, si esto no lo han cambiado... Vale, efectivamente no. Déjame leerlo igualmente. Caja de pólvora. Una caja de madera llena de pólvora. A poco que la sacudas explota. Lo que sí que veo es que al menos no se ha enfadado conmigo. Aunque le he reventado una casillita, digamos. Vale, pues la salida está literalmente ahí. Este es una forma de avanzar en el juego, desde luego. No es algo que habitualmente quizá querrías hacer tan a menudo, pero... Pero es una posibilidad. Solo tienes una vida. Mariquita ignia. Un mortífero insecto que se protege prendiendo fuego al gas que almacena dentro de su cuerpo. Vale. Mula, desde luego. Y eso aquí por ahí, que es un cabracho. Una especie de carnero infernal. Me pregunto si es tipo montura o es tipo enemigo. No lo sé. Lo que sí que veo es que eso también afecta. Y aquí es donde es un poco la dinámica de... Que te entre, digamos, la codicia en el cuerpo. Y digas, quiero avanzar por ahí, quiero revisar a ver qué más hay. Pero ahora se arriesgo extra. Así que no voy a caer mucho en ello. Aunque sí que veo ahí que me vendes pavos y una cuerda. O un conjunto de cuerdas. ¿Me vas a dejar subirme sin que te enfades y compraras cuerdas? Sí. Perfecto. Y ahora déjame que te aplasta a ti. ¡Ostras, hermano! ¡Joder! ¡Joder! Pensaba que eras una montura tipo pavo. Ya veo que no. Por lo menos no pasiva de esa forma. ¿En serio, tío? ¿Vas a hacerme esto? Hola, ¿cómo estás? Sí, voy a hacer el desafío luna. Entremos por la puerta. ¿Será como el de la vez previa? Por lo menos tenemos el trébol. Y sí, parece ser también de pico. Entonces, no me ha quedado claro al 100%. Si era solamente por romper el pico. O si es por otro factor. Ahí tenemos un paracaídas. Yo desde luego durante la edición me estuve fijando y no vi por ejemplo ningún simbolito tipo ¿Has encontrado la luna oculta en el entorno, no? Sí que localizamos al perrete. Pero poco más que eso. Con lo cual yo creo que sí que será en plan, oye, utiliza este pico lo mejor que puedas. Hasta que se rompa, ¿no? Porque no es mucho un desafío, pero parece más que así un estilo nivel de bonus como quien dice, ¿no? O algo parecido, práctico y divertido. Más que un reto como tal. Vale, si vas corriendo, a veces sí que puedes romperse el lateral más bien, digamos, que el bloque correspondiente. Cuidadito porque ahí creo que está una criatura que suele ser bastante preocupante. Entonces, un escorpión, voy a pasar un poquito de él y ahí no percibo bien lo que hay. Voy a bajar a mirar. Ah, es el arco, vale, pues... Respecto al arco tenemos un poquito mala experiencia, como quien dice. Así que no sé si lo quiero verdaderamente. Vale, pues sí, era solamente eso. En eso consiste entonces. No lo tenía claro, pero ahora ya lo comprendo. Pues como digo, más que un desafío es eso, en plan nivel de bonus que puedes pagar para participar. Bueno, enhorabuena por completar el desafío. Pues gracias, lo que pasa es que ahora salir de aquí de forma más o menos razonable va a ser complicadillo. Entonces, con esto, cuidadísimo, a plataformear porque la lava lógicamente va a ser instaquil, eso no me cabe la menor duda. No creo que hayan cambiado algo como eso. Y hay muchas cosas que te pueden empujar precisamente a la lava, que es lo que me gustaría evitar. Ven a mí. Qué poco me gusta el arco, madre mía. Prefiero cosas clásicas como el boomerang mismamente, ¿no? Igual hay algún método más sencillo para recoger las flechas y eso, no lo sé. Y estoy mirando porque por allí percibo algo. Es una vasija con oro por delante, nada más que eso. Correcto. Entonces me gustaría mirar toda la información, pero ahora mismo no es el momento para ello. Pero bueno, ahora sí que puedo... Realmente puedes pausar en cualquier momento, ¿eh? Bestiario. Y vamos a mirar muy rápido que nos cuenta del diablillo. Por cierto, a mí me quedó pendiente el mosquito. Una plaga insoportable. Suele pensar en él, me pongo mal humor. Tiene sentido. Y ahí está. Diablillo, literalmente. Cuando llama desapareció, estos humildes sirvientes salieron del infierno en busca de empleo. Vale, por eso están aquí entonces. Correcto. Pues con ello en mente, avancemos. Muy pendiente, espero que esté arriba. Oh, espera. What? Ah, claro que no he dicho nada, se leía hasta ahí. Supongo que eso será que revienta y me cae la lava, supongo. Pero no voy a probar, vamos, ni de broma. Eso es típico de subir a aventurero inocente y quiero dinero. No. Eso es tu muerte. Si no la han cambiado, esas plataformas podrías emplear. Aparte para eso, para plataformear, digamos que caer con ellas y luego saltar en el último momento. Entonces es un robotito, como el que puedes conseguir como personal jugador en otro juego. Y luego yo tengo otra duda existencial. Y sí que puedo lanzarte. No sé por qué haría hacer eso, pero es una opción. Y ahora tengo otra duda existencial. Y es en esta entrega, si yo tiro una bomba, sí, es explosión directa en cuanto entra en contacto con la lava. Es bueno saberlo. Entonces esto es para ti. Yo ahora debería subirme a estas cadenas. Ah, pero la lava se comporta de forma diferente, eh. Uh, eso sí que es muy preocupante, de hecho. Porque antiguamente lo que pasaba, otro experimento importante, vale, sí. Es que si rompías el contenido de la lava, esta se destruía y ya está. Pero aquí veo que se está extendiendo de forma constante. Estoy en el 2-3 y tengo marcadas dos salidas, vale. Pues eso es curioso porque suele ser el 2-4, o el 4 en general, ¿no? De cualquier zona. El que presenta un cambio de área. Pero aquí sí que tenemos un par de posibles caminos. Por cierto, al ojo no lo he visto reaccionar. Y me pregunto si es porque estoy en esta área y solo reaccionará en la jungla, o porque aún no he llegado al nivel correspondiente, ¿no? Para ello. Vale, ahí podría intentar colarme, pero sabéis que os digo, tengo bombas y para aguas tenemos. Y este es uno de los usos, yo creo que, más razonables que puede ser precisamente de las bombas. Abrir hueco y llegar antes a la salida. Entonces marcas por ahí abajo, mucho más abajo, algo. Y me gustaría poder revisarlo, pero con 11 bombas no se debería malgastarlas de esa forma. Yo creo que vamos a avanzar simplemente. Tú no te vas a reventar. Ahí tenemos... Venga, Tete en una posición un poco mala. Voy a hacer entonces un experimento, espero que no me arrepienta de ello, pobre gatete. Vale, pues así es como funciona, como me suponía. Me pregunto si la agarras y corres rapidísimo hacia un lateral. Si podrás evitar que te pille la lava. Porque las trampas no están diseñadas para pillarte, pero a la vez, me refiero a esas concreto, ¿no? Las de ídolo. Pero a la vez que sea una posibilidad el que pases por ahí, agarrando el ídolo, que no te has que gastar recursos. Entonces quiero pensar que se podrá. Pero no lo sé, desde luego con certeza. Mientras no salga ninguna criatura justo de la lava, debería poder hacer así. Vale, me ven de mano de obra. Y botitas. Y ahí está uno subido efectivamente a un cabracho de esos infernales. Ah, pero veo que este ni siquiera es el camino principal. Pero bueno, para eso, como decíamos antes, tenemos precisamente recursos para no tener que seguir el camino principal. Así que aquí mismo. Ok. Y las bolas de pinchos en la anterior... No, 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 no. Mira que sabíamos antes, ¿eh? Guau. Guau, eso ha sido, gracias, un regalo del cielo, gracias al de arriba. Agradecido con el de arriba. Iba a decir que en el juego anterior se comportan de forma diferente, pero si las rompes, digamos, las cadenas, la esfera va por ahí rebotando y rompiendo el entorno. Que no me haya matado ha sido increíble, porque eso hubiera sido, supongo, que insta-kill. Así que también es cierto que, como digo, lo de la bola de fuego es súper repentino. Para nada lo espera ser un principio. Y si bien lo hemos visto antes, pensaba que el rango iba a ser más limitado. ¿Qué? ¿Tan pronto? ¿En serio? Ok. Es un poco diferente, le falta la gema y todo eso. Me pregunto si tienes que traérsela o algo. Guardiado al mech. Pues sí, 3-1 es la guardiado de al mech. La verdad es que el juego no deja de sorprenderme, porque sí que tienes la sensación de cosas que ya reconoces, pero también sorpresas como esta. ¿Tengo que enfrentarme al mech ya? Vale, pues no sé. ¡Wow! Eso lo han cambiado también, no un poco, muchísimo. Olmech en el otro juego, claramente es una cabeza olmeca, lo llaman olmec, pero realmente es un tipo de, digamos, diseño, son una cultura concreta. Pero sí, se eleva, se mueve horizontalmente, y luego marca dónde va a caer y baja rápido. Digamos que cae en picado, pero realmente marca dónde va a caer. Sí que a veces, si estás muy cerca del suelo, digamos cerca de él, con la diagonal te podría pillar, pero aquí no ha frenado en ningún momento. Ha sido pisotón directo. No sé si porque ha calculado raro o porque lo han cambiado cómo se comporta, pero sí, ha sido tan directo que no he podido directamente hacer nada. Me deja descolocado incluso. Vamos a cambiar de personaje, solo por cambiar un poquito, por variar al fin y al cabo. Porque por demás, da igual. Buena partida, la verdad es que hemos avanzado bastante, más de lo que iba a esperar en un principio. Me pregunto si el caracol apareció precisamente por visitar esa zona. De hecho, tenemos una vasija ahora. Pero no tiene nada. Sí que claramente van apareciendo elementos decorativos. Así que eso mola. Correcto, vamos para allá. Pero sí, un pequeño fastidio cuando es un insta kill como ese, es una dinámica del juego, no me frustra lo más mínimo. Pero me hubiera gustado poder ver un poquito más cómo va el tema y por qué está ahí presente, como decíamos. Me pregunto a su vez si el camino que nos lleve a la jungla también nos acabará llevando vuelta ahí o nos iremos a otro punto. Yo creo que sí que se unirán ahí, ¿no? Probablemente. Y eso, le faltaba la gema en la cabeza, pero no sé si es algo decorativo que le falte o verdaderamente por qué le puedes traer una. Tú, pírate por ahí. Ahí no tengo muchos motivos para querer entrar por ahora. Tú te puedes tirar por ahí. Cuidado con el topete que ya viene a tocarme un poquito la moral. Los topos, lo peorcito. Definitivamente te acostumbras, ¿eh? De todas formas. Pero aún así, supongo que a veces te la puedes liar de forma... Bueno. ¿Ese sonido? Yo creo que ha sido que ha sonado como un despertador. Curioso, porque yo pensaba que era que se despertaban por el ruido que causas o lo que sea, pero aparentemente, ¿no? Por lo menos pueden despertar con otros factores. Está fatal ese parrete ahí, ¿eh? Tendría que gastar bastante recursos. Dos bombas o... Igual, si no sé que hay a través de la plataforma solo una, pero como no sé cómo va a funcionar eso, voy a pasar bastante del tema. Esto está desactivado, pero la segunda creo que no. Que por cierto, ahora ya no desactivan trampas, las alimañas de ese tipo. Y esto en parte debería poder hacer así. Vale. Es una técnica que igual es un poquito dependiente de que todo se haga cabo y todo. Digamos que idealmente, pero bueno, tenía que probar la otra opción y lo que iba a hacer si no era gastar cuerda. Me fastidia mucho que aún no pillo las distancias de cosas como eso, ¿no? El murciélago. Obviamente no vas a pillar nada más comenzar tus primeras partidas, pero sí que es algo que en el momento se me hace rarísimo el cómo se mueve en las distancias y todo eso. Suficientemente cercano, como decíamos, a la anterior entrega ya la ves suficientemente lejano para que cometas errores de ese tipo. Vale, pues aquí sí que tengo que desactivar si quiero agarrar la llave y si se hubiera levantado el esqueleto y ya tuvieras desactivado la trampa puedes rebotar sobre él, pero son ya varios factores que no han ocurrido de ese modo. Aquí lo tienes. Generalmente arrojar cosas es más seguro cuando pillas un poco los ángulos y demás que latiguear, pero el latigo siempre lo tienes y objetos arrojables no. Y siempre es mejor además depender de algo preciso como es un latigazo. La verdad es que lanzar también es bastante preciso porque cómo se comporta el lanzamiento es siempre igual. Bueno, eso podría haber sido mucho peor si la roca me hubiera golpeado. No sé si puede al hacer eso. En otras condiciones está claro que sí, pero no sé al hacer eso si puede golpearte. Así que hubiera sido bastante mala leche pero podría haber ocurrido perfectamente. Y pues para Cali de momento no tenía mucho que entregarle. Me gustaría probar a hacerle un par de entregas de las buenas a ver si me entrega lo que en la anterior entrega por raro que suene así dicho que sería el frasco de la sangre. Vale, es un problema que tengamos tienda ahí porque quiere decir que no puedo abrir hueco desde esa posición y por lo tanto tengo que bombardear desde acá a menos que haya un camino directo que no lo hay. Entonces el lugar más cómodo probablemente sería diría que por ejemplo si todo me encaja correctamente así por ejemplo porque no alcanzo la tienda abro hueco para poder subir después sin gastar ningún recurso extra. Perfecto. Y sí quiero comprar de tal forma así la tienda porque hay cajas de bombas y demás con lo cual genial. Pero por ahora déjame que intente salvar el perrete que debería poder en principio hacerlo sin mucha pega. Eso sí, cuidadito con la araña que no sé si puedo bajar plataformas de la cuestión. No había agarrado perrete aún, Ok. Monty, un chucho indefenso al que adoptó Tina Flan después de su primera gran aventura. Ahora es el compañero más o menos fiel de Ana. Correcto, pues con ello me lo llevo de paseo y simplemente le salvaremos, espero, pero aparte como digo compraré también algunos recursos. Déjame mirar un momentito, vale, está todo correcto, puedo bajar, puedo agarrarte, puedo lanzarte, puedo pisarte el cráneo, puedo venir por aquí y decirle, hola colega, ¿cómo estás? Quiero esto y no me llega para nada más, ¿no? No. Me hubiera gustado también algunas cuerdecillas, la verdad, incluso bombas pegajosas puede ser muy práctico, pero sí que es una cosa de esas que puede ser también divisiva, ¿no? En cuanto a que es bueno, pero a veces igual no quieres tenerlo activo. ¿No puedes salir donde está el oro o qué ha sido eso? Lo que supongo que sí que pasa es que no puedes salir del entorno y, digamos, volver a entrar y actos y volver a salir en un tiempo determinado. Por lo menos me da la sensación de que es el caso, una vez se mete bajo tierra no puede instantáneamente volver a salir en cuestión de segundos, así que puedes aprovechar eso supongo para evitarle. ¿En serio, tío, me vas a hacer esto? Joder, hermano. Por lo menos aquí tengo otro cráneo, pero se ha estado feísimo. Ahí sí. Y ahora ya agarro la propia flecha y había cosas por ahí a media altura que no sé si quiero ir a revisar pero por ahora no rompamos esto porque va a sacar si no flechitas, supongo. No sé ya que se podía generar así, pero ok. Piedras sí que quiero y tenemos ahí ropajes y eso incluye una capa. Tenemos pavetes por ahí arriba. La verdad es que lo de entregar los pavos pensaba que daría algo más interesante, ¿no? Tipo un desbloqueo de personaje o algo. Ahora puedes jugar con Yag, por ejemplo, ¿no? Pero no parece tener tanto impacto interesante como me gustaría. ¿Debería poder hacer así en la esquinita más o menos? No sé yo, igual si que le pilla. No, ya ha funcionado correcto, vale, perfecto. Uy, que ha sonado justo y justo se ha despertado cuando otro modo pensaba que lo iba a hacer incluso antes. Ahí lo tienes pero no te ha alcanzado pero debería darme tiempo a entrar por aquí y 19.000 si se me llega para la capa. Este imponente complemento de moda también sirve para reducir la velocidad a la que uno cae, ¿vale? Y... botas saltarinas. Unas botas resistentes equipadas con tecnología de moda indígena parecen casi más pinchos al principio pero sí. Vale, pues así mismo. Me llevo todo lo que pueda. Métete ya a la tierra que voy a agarrar al gatete y lo llevamos por ahí y a su vez me debería dar tiempo quizá antes de que puedas venir a mí. Vale, a hacerme colega del pavete y me marcho de paseo con él. Genial. Me parece curioso que el aumento de vida ya te lo cuentan las estadísticas no sube al momento sino que ya va aplicado antes de que ocurra la animación. Tiene sentido porque te puede saltar lógicamente la animación y seguir la partida pero es curioso cuanto menos. Vale, pues te podría agarrar a ti y mi duda es si tengo camino por aquí al margen del otro y sí, de hecho sí que hay camino que sería más cómodo podríamos argumentar o no sé si prevista. Entonces, déjame que te deje aquí un momentito porque es un poquito raro el tema de que por cierto la capa vale, en el otro juego yo creo que era que pulsabas una vez y caías planeando hasta que volvías a confirmar o cancelar la animación. Aquí tienes que mantenerlo pulsado que está bien pero a la hora de latiguear puede ser un poco más incómodo y te cancela la caída en latiguear eso sí no me gusta nada. Lo otro yo creo que no podías latiguear infinitas veces me refiero sin problemas sin que se cancelara entonces si quieres latiguear y luego planear puedes si quieres planear luego latiguear y luego vuelves a planear puedes pero tienes que hacer una serie de combinaciones de pulsaciones súper incómodas en comparación no sé por qué han decidido hacerlo así pero así funciona. vale, entonces avancemos un poco sobrecargados pero bien el problema es que nos está el otro ahí esperando ya y ahora tengo que ver cómo hago esto de forma segura diría que os voy a dejar aquí a los dos y voy a bajar yo y mi duda es si podré colarle una cosa un poquito indirecta vale, eso lo he hecho aposta no quería lanzar el celular porque quería estar pendiente si me iba a soltar a la roja del objeto si me iba a soltar de la escalera ya veo que no que es lo que es de prever pero también hay que prever lo de la capa ya vemos que no es así entonces ahora voy a planear hasta aquí te tiro la bomba te vas a activar y luego me gustaría intentar pillarte con alguna bomba pero veo complicadillo dentro que cabe porque a menos que tengas pegajosas o algo así pues supongo que no vas a alcanzarle tan rápido como te gustaría oye, no rompa las gemas tú ah, no ha roto curioso porque los pedrolos sí que lo rompían en la entrega anterior ahí sí eso es y ahora si te puedo provocar un poquito la otra alternativa sería ahora y deberías acercarte lo suficiente no un poquito más quizás ahí, ahí, ahí no hubiera sido bonito porque por cómo caía pues ya después embestir en esa dirección pero no ha sido el caso eso sí cuando saltas puedes romper al momento el entorno quizá pero lo que pasa es que no me está viendo aquí entonces hago así no, de nuevo no y un poquito más quizá sí la verdad es que no debería estar gastando recursos pero quiero aprender ya son tres minutazos ah, no, es que ha roto ha roto esa vasija vale, pues no sé dónde estaba yo cuando la ha roto en relación al exterior de la pantalla en serio pavo, vas a hacer lenzo al pobre hamstercillo vale, estaba hacia esta dirección y la salida y la salida y la salida está ¿dónde exactamente? no, no, no uf, uf, uf aquí está la salida déjame que haga esto rápido me marcho por ahí además es la jungla creo, sí vale, genial por las maripositas es lo que quería era la jungla pero ha estado tenso ahí llego a saltar y me muero supongo instantáneamente porque no sé si será insta kill su voltereta pero yo creo que sí encontrará como una piedra buenas, ¿cómo va esa aventura? estaba a punto de terminar el atajo y se me arropió el pico ¿no te sobraran 10.000 dólares? oye, oye señora, señora te lo voy a dar pero ya estamos empezando aquí a pedir mucho, ¿eh? mucho, ¿eh? pero bueno ya ha sonado de forma especial no sé si será que hemos completado ya el atajo sería curioso porque técnicamente tuvo el reverber en este lugar técnicamente yo te he entregado para diferentes sitios no sé si contará para la misma zona o qué lo que sí que sé es que ir en esa dirección ahora sería muy preocupante por el tema de que tenemos un mosquito y vale, estoy escuchando un sonido creo que simplemente tipo grillos pero sí, tenemos un mosquito y el mono a la vez entonces esto es una trampa que no, 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 no no, no no, no juego, 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 juego relájate un momentito relájate un momentito vale, 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 vale vale, vale vale, vale madre mía he esquivado un poco pero tanto, tanto no la verdad es que eso era súper complicado ¿y tú? oh tienes un trébol en tu interior eso mola pero el problema es que ¿cómo puedo recogerlo sin pincharme? porque supongo que me pincharé los pies también que uno pensaría que con botas no debería ocurrir pero no lo sé eso me vale por ejemplo entonces yo quería haber charlado contigo a ver si te podía identificar igual agarrando tu cadáver te identifico ¿no? suena así como muy siniestro pero pero podría ser perfectamente la verdad es que me da la sensación de que la jungla es más hostil que el volcán no tanto porque necesariamente sea más o menos peligroso un sitio u otro sino por el mero hecho de que hay más cosas que se pueden combinar entre sí para liarte la parda mismamente los monetes combinados con cualquier otra cosa ya son un problemón porque te pueden aturdir y con ello hacerte caer hacia tu muerte y el mosquito no tenía ni idea como ah me marca ni con un arcoiris algo eso era como un leprecon y los arcoiris te llevan a la marmita del oro me pregunto si es así ostras pues literalmente sí genial pero antes de nada déjame ¿puedo agarrarte? sí y ahora mi duda es ¿se la tengo que llevar a alguien o la tengo que saquear? lo voy a saquear supongo vale da bastante pasta desde luego no sé si van a enfadar conmigo los duendecillos pero definitivamente es toda pasta es toda pasta vale ya está ahí tampoco no tanto pero es decir es mucha cantidad pero ahora sí tampoco es exagerar vale ahora sí estoy pendiente también cuidado con esa trampa de si mi ojito me marca algo que por ahora no estoy percibiendo que sea el caso pero eso lo que decía este lugar parece bastante más hostil porque el mono se combina con otras cosas y te la lía pardísima mismamente los boomeranes también son increíblemente peligrosos porque los lanzan desde lejos y con ello te pueden alcanzar a veces incluso cuando tú estabas entrando justo en pantalla y no sabías que estaba la criatura ahí vale tenemos araña por el gigante una puerta cerrada con llave que no tengo llave para ello y la salida está ahí técnicamente me quedan nueve bombas entonces podría hacer en teoría una cosa y sí ya hemos pasado los tres minutos pero como tengo el trébol creo que es por eso que no viene el fantasmita ahora oh entonces hay un camino también por ahí oh eso ha sido un poco diferente de lo que esperaba que ocurriera pero me vale eso sí cuidado porque no sé qué va a pasar cuando yo detone eso a nivel de escombros y todo eso y ahora debería poder hacer así agarrarme al árbol de vuelta y avanzar en esta dirección porque quiero ver exactamente qué es esto y aparte aquí está gatete que lo está escuchando genial me queda no sé cuánto tiempo será la diferencia es un minuto más o cuánto no lo sé oh más marcado no ha sido que se ha despertado claro bueno el sonido ese es súper llamativo y es solamente de cómo se despierta entonces tú qué eres tú eres una zona que tiene una llave es una llave genérica supongo que sí el ídolo tenía que haberlo llevado a la salida pero bueno y la puerta estaba aquí que no me mola un pelo maniobrar entre pinchitos pero bueno vale tenemos una vasija al otro lado de esto en serio tío esto es todo qué pasa si intento sí que puedo ah ja 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 esa es otra mecánica que de momento no habíamos percibido y que mola bastante pero que ahora mismo no sé yo si debería prestar la atención sí que voy a dejar eso ahí plantado me debería dar tiempo a llegar por aquí ya me parecía a mí que ese tipo de bloque tenía una apariencia como muy diferente ¿no? los bloques más sólidos pensaba igual es porque podía romperlo y efectivamente es así pero asumo que tendrás que quemarlo o quizá incluso te sirva machete o algo así también encajaría ¿no? vale vamos a ser más ansias que ya hemos recogido bastante recursos cuidado con la trampa eso sí y me piro tal cual de aquí un besito que me viene como caído del cielo porque estoy fatal de vida sinceramente pero eso lo que más me ha sorprendido ha sido cómo se comporta el mosquito súper rápido en su movimiento solo horizontal esa es la cuestión no lo sé no lo sé con certeza pero antes sí que me han vestido como súper rápido vale ya tenemos pegamento en las bombas tampoco lo olvidemos eso no es tuyo tío no seas ansias al respecto de alimentar a ti y esa criatura ese invocador está muerto me pregunto si podría agarrar su cadáver su cuerpo sin vida precisamente para agarrar las armas las del mosquito están ahí por eso me extrañaba pero eso sí podría agarrar el cuerpo sin vida para que me lo marquen en el diario no lo sé lo que sí que sé es que voy a mantener la distancia aquí podríamos cortar si tuviéramos algo un montonazo de más y ahora la cuestión está aquí debería hacer así llamar quizá un poco tu atención no mi intención era que se moviera en esa dirección pero no ha colado ahora sí que te podré pisar el cráneo como mínimo oh y se pira el fantasma en el proceso claro como estás aturdido estás inconsciente no puedes invocarlo entonces tengo que esperar a que orbite pisarte el cabezón y ahora lanzarte así a los pinchos un experimento importante es cuando pisas los pinchos duele sí sí que duele me lo suponía pero había que revisar la primera mano eso sí como no te he matado yo de forma directa parece que no me ha contado para obtener tu información igual ya la obtuvimos puede ser también no estoy seguro y tenemos uno con escudo que también es algo nuevo escudos ya existían pero no con ese formato así que eso me deja un poco la entrega desde luego de para qué me servirá a nivel práctico porque en la anterior entrega existía un escudo que ahora creo que te venden a veces en la tienda no sé si es exactamente igual pero muy parecido que era un escudo como de metal y desde luego pues te permitía aplastrar a los enemigos contra una superficie sobre todo eso además de parar proyectiles y demás elementos vale hola ya hemos encontrado a una como tú somos que eres otra hermana sí habíamos encontrado a Chiribia y tenemos a Perejil la más joven de las tres hermanas aunque es muy alegre enseguida se pone mal genio vale pues nos falta que por encontrar entonces la más mayor y eso es interesante porque no sé cómo te relacionarás con el señor que ha aparecido por ahí el leprecon y se ha muerto solo yo no tengo nada que ver nada del tema que en este juego todo el mundo se enfada muy rápido y por si acaso quiero aclararlo que yo no tengo nada que ver con ello no, todo lo que se me nea tío cómo te has despertado tan rápido si te acabo de aturdir cuando aturdes tienes un tiempo bastante notable y ahí ha sido súper rápido por algún motivo escudo de madera un endeble escudo de madera que portan los hombres tiki como elemento básico de protección contra el duro entorno selvático vale quería agarrarlo precisamente para aprender sobre ello y veo que sí que empujo cosas como por ejemplo ese trozo de hueso y sí que empujo a la criatura pero no la aplasto contra el muro es bueno saberlo y con ello pues alguna otra cosa me dejo por ahí oh, sí que está reaccionando ahora podría meterme en el hueco pero no quiero correr riesgos innecesarios oh vale, ahí está me quedan unos segunditos nada más me hace una cosa un poco curiosa que sería así para llevarme algo entre manos aunque sea y ya que estoy déjame ah, teníamos ahí a Cali pero bueno, ya nada ya no tengo tiempo para sacrificar ostras que es una zona aparte así no es lo que pensaba el mercado no te da bienvenida justo a tiempo literalmente acabo de recoger el trébol no sé qué pasará si justo viene fantasma pero bien y con ello déjame que te mire Neka el águila una feroz jefa guerrera que quiere plantarse ante los dioses y hacerles preguntas sobre los problemas de universo muy buenos objetivos pero sinceramente quiero matarte porque me la vas a liar sí o sí o sea, lo veo vamos lo veo ya desde lejos venir que vas a agarrar el scu y me vas a aplastar o alguna cosa rara la otra cuestión porque está Yang paseándose no somos enemigos ¿no Yang? que yo sepa pero sí curioso que el mercado negro en esta ocasión sea así una zona aparte en lugar de un nivel tenemos una cámara ahí no me la líes que vas a tirar una piedra a los tenderos que te voy a ver que lo vas a liar por da no te puedo matar ¿o qué? a ver, déjame es que me la va a liar que lo estoy viendo venir y me van a matar a los tenderos ya ves que el leto hoy tenemos un elemento misterioso que ya existía en el anterior juego me pregunto si va a ser lo mismo o qué va a ser exactamente vale en este caso no es el Ankh de todas formas es el Head Jet yo creo que en esta ocasión no debería comprarlo pues es algo que suele ser más avanzado a menos que funcione como vida extra no tendría tanto sentido bueno, es un Ankh yo creo que no debería debería comprar equipo útil como estas botas o incluso como la caja de bombas llave esqueleto brújula utensilios ladrones se abre cualquier cerrado de si no perla efectivamente así es como funciona una esqueletón que es una llave maestra así le llaman en países de habla inglesa puedo comprar a Percy no sé muy de cómo funciona eso no estoy yo muy a favor de andar comprando seré vivos pero te compraré y te liberaré y me quedan supongo que segundos oh, espera ¿por qué no me dejan sacarte? ah, claro es que hemos dicho que esto era un nivel un subnivel podríamos decir vale, pues hasta ahí déjame que te agarre y que me pire rápido porque supongo que entonces sean 5 minutillos sí se acaba de romper el trébol sí, correcto pues en ese caso cuidadito nos piramos tal cual he esperado ahí intencionalmente porque de esa forma sabes que va a salir por el lado más cercano así que era algo táctico que poco me gusta llevar gente hola sí, soy una entidad renacida no me llega de momento la pasta si rompo aquí te vas a enfadar seguramente pero yo quería mirar esa caja tengo bombas como para hacer yo creo que una colocada no, tenía pegajos efectivamente a ver una cosa tú ahí y ahora así no te muevas no te muevas no te muevas no, me la he liado ya sola sí me la he liado ya sola cago en todo merecido pero el karma el karma ha podido ahí si os estoy donde estás pinchando por momentos con lo cual tan lista no eres pero ahora me vas a odiar yo me pregunto durante cuánto tiempo y tu arco tiene como una flecha envenenada o algo ballesta distancia apreciada por los cazadores podéis parar flechas con la precisión increíble vale técnicamente sí que es una ballesta pero ok pues nada a veces tiene que pasar esto este es un mundo muy hostil y pasan cosas como esa en ocasiones está claro y eso me da acceso a un experimento adicional este es uno de ellos aunque ese no era lo importante vale me gusta más la ballesta por lo menos parece porque bueno técnicamente el arco también era así lo que pasa que en alguna ocasión lo he clavado en el muro pero el experimento que quiero hacer es muy simple voy a ser increíblemente precavido hasta el punto que voy a hacer así y pensaréis ¿por qué? porque en el otro juego creo que si lanzabas una bomba a través de algo como eso lo que ocurría es que detonaba instantáneamente entonces lo que menos quería que ocurriera era poner la bomba que detonara instantáneamente y me matara a mí así que quería asegurarme de estar lo más lejos posible y lo mejor posicionado en esa situación vale pues si tenemos de nuevo a Chiribia creo que es creo que sí que es ella eso sí aprovechemos el pico y luego eso quiere decir que si voy en esa dirección pues podría localizarla cuidado con esos bloques que te puede caer encima y sería insta kill y puede pasar fácilmente además en sitios como este entonces ahora técnicamente me odian pero me odia solo supongo que esa facción entre comillas quiero pensar que el tendero no porque no tengo nada que ver con crímenes contra el tendero así que con eso en mente te haré que ir con pies de plomo pero a la vez lo dicho no sé cuán frecuente va a ser que nos aparezca ese tipo de de entidad ya que me llamo entidad a mí también vale eso por un lado a su vez este es el acceso sí y con ello te vamos a liberar para el tiro encima accidentemente chof vale pues te he liberado me pregunto si tengo que liberar a las tres hermanas una partida o algo porque cuando hemos liberado a esta no pasa nada especial puede ser meramente porque pues eso es solo una pero también podría ser que tenga que ser las tres a la vez o algo y supongo que siempre te marcarán que lleves el trébol la posición de una marmita puede ser la otra cuestión también importante es que pasará si sacrifico la olla a mi querida Kali por ejemplo ¿no? y no lo sé porque de momento no teníamos por ir la opción y tampoco voy a andar acarreándola vale por ahí está la salida tengo 30 bombas así que no deberías catimar para nada en gastos en ese aspecto agarra por favor eso eso es para ti uff uff tiene mucho rango me lo suponía no tío no me hagas eso no me hagas eso está feísimo pero incluso es más rápido de lo que estaba pensando a pesar de que eso no es nuevo eso era así también en su momento entonces ¿estás cargado? no devuélveme la flecha no sé dónde ha ido así que me quedaré el boomerang por poca ilusión que me haga ahora mismo ostras está por ahí el otro me queda un minutillo me queda un minutillo me pregunto ¿vas a estar enfadado conmigo por lo que he hecho? no por lo de la criatura misteriosa sino por la marmita pues no lo sé con este ángulo debería poder abrir el acceso me roba el oro bueno no me preocupa me parece bien incluso en cuanto a que no me parece para nada algo molesto al menos sé que no eres enemigo directo ni mucho menos y debería poder soltarte aquí hacer así y ahora bajar planeando y tú que te metas en un sitio seguro eso es porque irme de aquí sin armas cuando me voy a encontrar con criaturas hostiles suele bastante preocupante vale tres puntitos de vida nada más y con ello como decíamos muchas muchas bombas lo cual es tan importante o más que muchas otras cosas no me digas que ese hitbox no lo he alcanzado porque eso no me lo creo ni por un momentito vamos ya veo como funciona si envistes horizontalmente y te clavas vale el problema es que yo quiero salir un momentito de aquí quedarme aquí por ejemplo y ahora apartarme no 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 voy a mantener la cama igualmente porque lo peor que puedes hacer en ese caso es intentar evitar algo que te va a golpear y que sabes que mucho no te va a hacer porque puede ser que en ese momento es cuando vegas precisamente en algo que sí que resulte letal para ti así que mantener la calma ahí era clave a su vez te lanzo esto en un rango aceptable debería poder golpearte pero sin que se quede pegado en la telaraña vale pues no lo teníamos a entrada me lo suponía pero no me acordaba chamán un anciano de la tribu Tiki que practica la magia negra utiliza una anfigie para atacar a los intrusos correcto y por aquí ya tenemos la salida y con ello no voy a perder ni un segundito vamos nos vamos a siguiente nivel ya estamos aquí hombre Olmec ¿cómo estás? hacía tiempo que no te veíamos literalmente tiempo sí tiempo siempre es pero pero espero no caer dos veces en la misma trampa eso lo tengo claro lo primero es mirar hacia arriba y sí que parece que haya cosas así que vamos a mirar muy rápido ah no no mucho eh vale han cambiado entonces bastantes cosas ya respecto a esta situación y ahora lo que veo es que efectivamente sí que parece que tu bajada es instantánea un experimento más vale no es instantánea pero sí que han cambiado un poquito como es la animación entonces por ahí tenemos marcado camino técnicamente dos puertas oh hola esta cosita te ayudará oh que simpáticas no los voy a matar pero en parte en este juego hay que experimentar pero no vamos a ser buena gente entonces ahora viene el otro momento y es tengo bombas a casco por si bien podría practicar a que Olmec me persiga y aplaste para abrir hueco oh de hecho hmm what oh ok espera espera aquí espera vayamos por partes que de repente pasan muchas cosas Walter tembleque se ha dicho o no sé qué déjame que mire primero porque es que aquí está pasando mucho de golpe en muy poco tiempo en la persona no tiene que ser bestiario no puede ser ¿no? puedo llevar tus objetos al interior de no sé qué vale parece que es una especie de slime o incluso criatura linígena entonces supongo que me los guardarás o yo no puedo llevarlos a menos que los dejes aquí o algo así el boomerang no debería tener que necesitarlo ahora mismo ok pues no lo sé la cuestión es que tienes que tener entonces yo creo que sí ¿no? una entrada de persona vamos a mirar rapidito ah para empezar Toon está por ahí una joven misteriosa que vigila estrechamente lo que ocurre en las cuevas es la hermana de Begg ni idea quién es Begg de momento por lo menos ahí está Wadler tembleque que es que ha dicho Walter pero tiene un negocio de almacenamiento y transporte de objetos los clientes se quejan de que los objetos les quedan pegajosos sí que suena a como existen algunos juegos de este tipo ¿no? con elementos de roguelag de voy a reservar este objeto para otra partida me lo das en la siguiente ¿no? o cosas como esa entonces voy a dejar el boomerang porque puedo pasar de ello aunque no necesariamente creo que sea algo que quisiera guardar a largo plazo pero está bien y sí como decíamos lo que siempre hay que experimentar ¿qué pasa si mato a este? ¿qué pasa si ataco a este otro? pero ahora justo en ese momento de ello yo creo si me acerco ¿vas a venir? no lo digo porque quiero la piedra y ahí tenemos marcados los dos caminos pero hacia la izquierda ahí claramente también hay como un poquito de camino vale y lo que marcas es canarejos por aquí y ahí abajo otra cosa muy interesante porque es un combate que viene mucho antes de lo esperado espero que no hagas alguna liada tipo voy a caerme a través de todo el suelo debería caer rango a rango digamos nivel a nivel pero a saber eso parece una puerta que se podría abrir también en un momento dado todas las estatuas tienen cabezas olmecas a tres minutos iba a decir que ya venía pero no son dos de momento así que no y eso si bajas más abajo supongo que irás a otra zona diferente pero por ahora supongo que me conformaré con canarejitos buenas ¿cómo va esa aventura? pues la verdad es que no quiero hablar muy alto porque voy bastante mal de vida pero sí que decentemente a nivel de que hemos avanzado mucho más que en las partidas previas he empezado un nuevo atajo pero una losa de piedra gigante me corta el paso necesitaría un acuerdo una cuerda sí hombre una cuerdita no es mucho pensé que me se ha pedido un montón de bombas y también lo hubiera aceptado un porcentaje pero charco intermareal a orillas de un enorme océano subterráneo y hacen estas ruinas de un antiguo imperio y si claramente está inspirado en imperios digamos y culturas orientales específicamente de la antigua China podríamos pensar por ejemplo que sí que en este juego hay que decir para quien no lo sepa que se referencian muchos elementos culturales culturales del pasado diferentes culturas antiguas así que hay un poco mezcla en general pero sí para bien veo que hay una patita ahí puesta en este nivel no sé por qué sangre ahí abajo técnicamente sí que he hecho un crimen o dos pero también he sido buena gente hay que ser positivo en la vida y hay que decir que yo me he hecho colega también de las hadas vale la zona sí que es muy bonita y mezcla como decíamos esos dos elementos por ahora voy a pasar un poco el pavo sinceramente aunque creo que el pavo me parece haber escuchado por ahí que se puede cocinar o algo creo que igual sí vale tenemos también vampiros de estilo chino Yanxi se llaman creo que igual sí y literalmente así los llaman vale no me refería como se llaman en el juego sino como se llaman en el mundo real un cadáver reanimado avanza a saltos porque las piernas se le han quedado tiesas que se suele llamar vampiros chinos pero realmente no es lo mismo que un vampiro obviamente es una criatura diferente aunque es un estilo no muerto que creo que roba energía vital específicamente y arriba tenemos curiosamente un ídolo en una almeja vamos a decir y que no sé si se va a cerrar para matarme pero aparte también tenemos un ídolo enorme junto al altar perdón de Cali y me pregunto si se podrá romper y esa sería la lógica lo que voy a hacer va a ser así porque tenemos una cuerda un conjunto T tengo que mirar si va a caer y si que cae y lo otro que no sé es si podrás bajar de las plataformas pero acabaré contigo de ese modo tú eres otra versión de esa misma criatura ah es una trampa de pinchos tío trampa del león dicen que la emperatriz consiguió es hacerse una horda de bárbaros con tan solo uno de estos leones de oro ok suena un poco raro que caieran todos ahí uno detrás del otro pero ok asesina Jansi esta astuta Jansi antaño era una asesina imperial mola yo ahora voy a ir otro experimento que también es importante de hecho voy a hacerlo al revés así ¿ah? ¿what? eso no puede ser me fío pero vamos pero ni un pelín estoy con una desconfianza si mal me dejan agarrar lo que quiero que sería el ídolo por supuesto no me mola un pelo esta situación vale eso sí que sigue funcionando igual mono dorado es más adorable que si cabe que en la entrega anterior una vez salió de aventura pero una hechicera se sirvió de su magia para convertirlo en un ídolo vale y ese va cagando oro mientras esté vivo así que deberíamos agarrarlo y llevarlo bajo el brazo nuevo tipo de tendera un gatete por ahí una palanca una puerta que podríamos revisar tengo un minutillo y algo voy a intentar pasar ahí sin reventar la tienda para que no se enfade la señora y con ello déjame que me meta ostras mira como funciona vale antes les he visto por el techo que no sabía muy bien por qué ahora ya comprendo ahora ya comprendo y entonces asumo que tengo que pulsar esta palanca ¿no? parezco rediza un mecanismo similar a una puerta que se teiga con interruptor hemos visto ahí arriba cuando tenía llave supongo que era para eso tú mismo amigo si quieres tirarte a la trampa tírate ah pues aquí está de hecho la llave vale pues hombre interesante sería intentar mirar ese tipo de cosas porque quiero pensar que nos darán acceso a cosas inusuales pero no lo sé tío esto ¿para qué? ¿para qué? completo que hay que buscar tesoros pero es una pérdida de tiempo tremenda sinceramente pero tremenda tremenda es interesante a nivel mecánico eso sí pero para nada recomendable diría yo entonces va a venir el fantasma enseguida y no sé si debería esperarla ahí precisamente pero en su lugar yo lo que voy a hacer va a ser intentar marcharme no 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 te quedes ahí gatete amigo mío no te quedes ahí que me tengo que pirar y luego había uno de seguridad que no sé si es porque me quiere cazar o porque va a una criatura curiosa también a nivel de pececillo o porque es seguridad es establecimiento porque está la ballesta ahí delante y no sé si es porque se han cargado a la otra que igual sí que ha venido a buscarme o no tiene nada que ver la cuestión es que ahí sí que tenemos un pececillo curioso como decíamos lo cual es lo más razonable en una zona acuática pero pero desde luego no vamos ahora a descubrir lo que hace vale sí que me están buscando pero en el mismo tipo de tienda no tiene sentido no tiene sentido y la salida está hacia allá y aquí tenemos el hamstercillo esperándome veo que esta zona es bastante no necesariamente laberíntica pero sí con muchos puntos diferentes que revisar que dependen de revisar a su vez otras posiciones digamos que ir abriendo acceso a diferentes tramos y elementos lo cual es bastante curioso pero sí que a la vez puede ser por ese motivo un poquito más lioso o que te haga perder un montón de tiempo para alcanzar tu destino así que voy a tomar un enfoque bastante más agresivo a la hora de avanzar si es posible eso me viene genial porque ahora puedo bajar por aquí ah también puedes caer en esa dirección ok solo no sabía que en base haberse hecho antes pero es bueno saberlo y sí los leones voy a suponer que al igual que la entrega anterior en la ciudad del oro ostras escalibur en serio eso no pinta tanto en este lugar supongo a nivel de temática pero ok pero supongo que lo puedo romper y sacar oro de las estatuas me refiero vale debería poner una bomba aquí regresar aquí un momentito y abrir ese hueco y si me dejan sí que existe sí eso es algo que ocurría en la entrega previa en ocasiones en un formato de nivel de jungla veo que aquí está presente en esta zona que encajaba bastante ¿no? lógicamente ahora debería poder pisarte eso es y ahora provocarte a ti que eso lo quería lograr para dejar el parrete no... bueno, sí vamos a ser mala gente era hamster perdón que ya estoy hablando de forma genérica vale entonces esto es una criatura nueva también voy a pensar dónde puedo pisar en base a eso que tienes en la cabecita pero la otra cuestión es sí, sí que puedo pero no he matado aún a la criatura pez volador un extraño pez amante de las emociones fuertes que hace todo lo que pueda por comer manjares terrestres vale, pues intentaremos no ser su comida aún me queda un minutillo está por ahí la asesina la estoy viendo no, no te des la vuelta hombre voy a meter un poquito y ya veo cómo funciona ese pececillo ostras, vale sale el agua también no era por decirlo el volador entonces y ahí viene, viene, viene que no me coma ahora sí es enorme, ¿eh? el otro juego ya era grande pero aquí es enorme, enorme las bombas hacen mucho daño por defecto eso igual no he explicado pero cada criatura tiene diferentes cantidades de vida como es de prever y las bombas sí que venían a hacer mucho daño gran cabezón patrulla interminablemente las aguas salinas del gran lago mientras espera que vuelva la emperatriz para darle de comer vale, pues hola gran cabezón espero que estés feliz por ahí y ahora voy a intentar ser un poquito precavido pero no prometo nada respecto a esta zona hola, hola en serio en serio espera, espera, espera agarra esto saco una foto cámara esta cámara tan chula tiene el flash más potente en el mercado ahora mismo solo que se puede utilizar para aturdir a los enemigos y en el caso de el fantasma para pararle veo que también ahora mata algunas criaturas es decir creo que ya funcionaba así pero ahora también con algunos orgánicos como serían los pececillos entonces me pregunto qué pasa con este tema va a ser mi muerte el querer sacar la Excalibur de momento déjame que haga una cosa amigo pírate por ahí un poco no puedo vale tiene un símbolo triangular ahí debajo me pregunto si tengo que ser digno para agarrarlo tendría sentido desde luego y luego el otro experimento déjame déjame rápido cambia según la zona antiguamente eso lo que hacía vale ese sí que aturdimos era que se pusiera como a sonreír y a poner morritos con los labios pintados que no tiene sentido en un fantasma pero así lo hacía y ahora veo que cambia y tiene que ser por la zona porque eso es claramente el temático de este lugar vale eso mola eso es eso sí tenía que haber avisado la verdad es que no sé aquí va a ser un efecto típico incómodo de pantallazo de luz blanca por si alguien tiene sensibilidad fotolumínica no sé cómo se llama sensibilidad a efectos luminosos al fin y al cabo entonces me gustaría matarte para tener tu información pero eso es completamente secundario como es lógico vale esto es un tipo de bloque empujable al principio no lo he identificado lo que era no sé si una puerta de fondo o algo así ahí tendríamos que pulsar la palanca supongo para que se abra el camino y me quedan diez bombitas la mochila propulsora obviamente es una de las mejores opciones de movilidad que existía antiguamente y quiero pensar que seguirá siendo así en esta entrega no tengo nada para arrojarte vale veo que escupes tinta como uno esperaría una criatura de tu estilo y hola gatete querido mío a ver si creo que eras tú quiero que seas feliz y que vayamos juntos de aventuras pero no te prometo nada de momento y más teniendo en cuenta que necesito si es posible o necesitar no pero me gustaría llevarme la cámara de fotos pero creo que puedo hacer un par de viajes a menos que esto me dé una sorpresa tipo me caigo y me cierro ostras tú un lago de agua y ahora uno de lava ¿por qué? ¿por qué amigo? vale pues con ello déjame que recupere mi cámara de fotos y echo un vistacillo de hecho ahí abajo hay bloques y hay explosivos no sé por qué es así que yo no soy nuevo en este universo llevo ya unos años en este universo no en el del juego sino en el mundo real no voy a ir a meter el hocico a lo desconocido así de primeras vale 4-4 y de momento ya sabemos dónde está la salida por eso es tan práctico el tema de la brújula tener esa información es súper importante a la hora de maniobrar por el entorno vale tenemos 6 botas con pinchos que ya tenemos y oh vale me lo suponía no lo sabía porque antes no se había activado pero es que era de breve siendo una almeja con el paso de los años parte del tesoro de la emperatriz ha acabado en el mar y metido en la boca de estos moloscones comunales igual precisamente porque al hacerlo de ese modo desactivas la trampa y ya está no lo sé en otros tipos de trampas de ese estilo lo que ocurre es que como decimos se activan igualmente en cuanto mueves el ídolo tú estás muerto claramente entonces ahora podría ser un momento decente para hacer un experimento muy simple que es uno sí que tienes cosas en tu interior y dos si agarra un cadáver no me lo identificas vale desde luego la autopsia en este caso no se realiza ahí podríamos bajar de forma directa no voy a ser muy bocazas para nada pero creo que podría avanzar por aquí todavía y no gastar otra bomba más de momento te puedo pisar a ti te puedo fotografiar a ti y con ello seguir bajando tenemos un cangrejito y escucho a Percy por ahí Percy sí que estoy dispuesto a gastar una bomba en ti el problema es que tengo que pasar por ahí donde tenemos unos pinchitos bien a la vista en muy mala posición y dos bombas igual es mucho pedir con lo que me queda ahora mismo porque si bien es algo que haría perfectamente pues no sé lo que luego en el futuro me voy a encontrar vale me suponía que tú eras de pinchitos de los de saltar como ahí en el infierno en el otro juego lo de la tinta es un extra pero sí vale y ahora nos vamos a las cuevas de hielo pues sí sí que es más largo el juego sí hay que tener en cuenta que juego dos partidas en este vídeo pero pero parece más largo el número de zonas y demás también es cierto que estoy avanzando con cierta calma porque tengo que aprender e intentar sobrevivir pero sí que es cierto que aunque ya sepas jugar revisar como decíamos por ejemplo en esa zona todo lo de las palancas conecta con esta puerta al otro sin duda tiene mucho que hacer cuevas de hielo el núcleo helado de este meteorito gigante aún alberga una gran riqueza de vida vale un meteorito gigante que está en la luna supone esa lógica de este mundo que estamos explorando y todavía si os fijáis en el mapa caberían perfectamente otras 4 o 5 zonas si siguen en el mismo tamaño que tenemos ahora mismo con lo cual bastante curioso que no se me olvida al morir algo que me habéis mencionado es que cuando mueres lo del mapa tiene cierta aplicación y es que puedes pulsar creo que es a la derecha o algo así el stick y que te muestra información tipo resumen de tu aventura que es algo que para nada no había fijado que se podría hacer por el momento ha vibrado un montón de mando creo que ha sido porque ha pasado por ahí alguna liada supongo que sí entonces no sabemos qué va a pasar con ese ídolo pero supongo que nada bueno y este lugar sí que parece bastante similar visualmente aunque es el primer experimento importante ovni en la sociedad alienígena la profesión de piloto de platillos volantes tiene muy poco prestigio supongo que porque poca gente sobrevive en ella ya que son increíblemente volátiles vale tú eres nuevo me pregunto si eres un acceso al castillo igual tengo que traerme la escalibur bueno hostia hostia relaja hermana relaja igual tengo que traer la escalibur y ponerla ahí o algo así le encanta tirar cosas y mascar chicle y eso que no ha visto un chicle en su vida vale y luego esto es una mina que si no lo han cambiado se podía agarrar oh tenemos ahí una cabeza que en el otro juego tenías que meterte en su interior me pregunto si ahora va a funcionar y descolocar agua aquí en el otro juego sí que avanzabas un poquito por la zona antes de que apareciera vale me aumento muchas cosas misteriosas hostia no me digas que no te he pisado el cráneo ahí no me jodas hablando mal y pronto esto tengo que revisar la edición porque yo estoy muy muy convencido en que físicamente mi personaje se ha colocado sobre tu cabeza cuando digo su cabeza no literalmente sino que hay que pensar que su hitbox no creo que vaya a ser como su forma física sino probablemente un cuadradito porque es lo más simple de hacer y por ese motivo mi personaje debería haber pisado sobre el cuadradito sin ver como es el hitbox que no te lo muestran como jugador no lo sabes con certeza igual si que es digamos que centrado en una cabecita pequeña pero si eso árbitro revísalo porque yo no estoy muy convencido yo no estoy muy convencido de que haya ocurrido de ese modo ah mirad eh se aturde y todo el que estaba ahí oye oye que ha sido sin querer que a mi me han echado de aquí yo no he hecho nada bastante que ha avanzado y todo aquí vagueando me entero que en tu última excursión hiciste avance si así funciona tío no digas cosas genéricas no me animáis nada diciendo eso realmente no penséis que está siendo algo agradable no es algo que sea importante que me lo digáis así me refiero a que va a avanzar por supuesto sí vale tenemos atajo ya completado el sonidito me lo hacía pensar luego cuando hablo de nuevo supongo que veréis algo nuevo me hace mucha gracia que repitáis que pachorra tienes Rofi pues si ha sido el que mejor lo ha hecho y el que más ha avanzado con calma eso sí pero sí tú también tú también Terra cachis creo que se me está quedando que se me está mellada eh se me está quedando mellada perdón la pala vale sí entonces esto que es tu casa pues aparentemente sí estoy en tu casa tumbándome en tu cama vale y por ahí se ve lo de la zona de tutorial interesante supongo que a medida que vayas pasándote más del juego irá mejorando más la zona porque ahora es un poquito cutra en plan ahí improvisada inestable con ese tipo de madera y demás pero supongo que así funcionará tampoco ha aparecido mucho más pensaba que al haber avanzado varias zonas aparecerían bastantes más cositas por ahí por ejemplo como el caracol pero no no ha sido el caso la verdad es que me ha gustado mucho el general el conjunto de las dos partidas especialmente por supuesto esta última el final muy flácido no flácido realmente porque sí que ha sido repentino y por lo tanto una sorpresa desagradable pero graciosa pero eso lo quita que los yetis sí que los conocemos de sobra y de hecho iba con esa lógica en mente pero supongo cual me ha acercado un poco quizá él en diagonal voy a suponer y por eso me ha agarrado en lugar de pisotearle también pasaba el otro juego pero ha sido especialmente doloroso en este caso porque por demás la cosa iba bien y venir con la mochila propulsora en una zona como esta que suele ser con muchos barrancos hubiera sido desde luego bastante ventajoso me ha sorprendido especialmente eso el número de zonas que hay de por medio y a la vez el tipo de apariencias y entornos tan diversos que nos hemos encontrado como esa zona acuática la volcánica la partida anterior y demás y luego eso que para llegar a Olmec primero tienes que pasear a otro juego por la zona de las cuevas y demás incluso un templo pero aquí no aquí está antes y luego eliges varios caminos posibles con mínimo un par pero había ahí la brújula marcando posiciones diversas igual si te traes cosas especiales a aún más lugares no lo sé teníamos la espada misteriosa un montón de criaturas tema de las hadas o dondecios como los han llamado no sé un montón de cosas que me dejan intrigado y pensando para qué servirán que puedo descubrir a continuación con lo cual sí que en ese aspecto es mucho más completo que la experiencia anterior como decíamos mucho más hostil también y bastante quizá más complejo la otra parte de las mecánicas base que luego se mantienen y se van desarrollando aquí tienes un montón de elementos extra que tienes que no solo aprender cómo se comporta la criatura sino también elementos del entorno plataformas palancas habitaciones individuales en esta zona puedes poner este tipo de cosas a nivel de una habitación secreta no es un montón de factores como ese que intrigan muchísimo y comprendo perfectamente por qué entonces los creadores dicen lo de que hay que enfocarlo más en plan a gran escala no cada partida individual sino descubrir cosas en general y no frustrarse por morir en una partida concreta aunque ocurra relativamente pronto en algunos casos con ello como siempre espero por supuesto que os haya gustado este nuevo vídeo también os agradezco lo habéis visto y por lo más si queréis si os apetece nos ponéis a la suez en el siguiente con lo cual hasta el mismo que os apetece nos ponéis a la suez y nos ponéis a la suez y nos ponéis a la suez